¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Bienvenidos de nuevo! Aquí invito a un nuevo dinosaurio mod. Estamos hablando de un dinosaurio del mod de Shadlos, el bonus content, ¿vale? Estamos hablando del Spino Raptor, una versión increíble, un modelo hecho desde cero. Según tu contenido creo que está hecho desde cero. Al 100% no lo puedo decir seguro. Pero por cómo está animado y demás, da la sensación que realmente está hecho desde cero, ¿vale? La verdad es que el modelo está muy chulo. Le falta, para mí personalmente, un pelín de corpulencia, para mi gusto, para que tenga la sensación un poquito más tal. Pero realmente el modelo en sí está muy, muy, muy guapo. Aquí podéis ver el modelo de Spino Raptor. Está chulísimo, sobre todo la parte de la cara. Me parece increíble. Vamos a ver si lo podemos poner en plan... Ahí. Lo podemos acercar. Fijaos ahí el modelo. ¡Qué pasada! No voy a quitar el Spring. Ahí. Podemos ver... Fijaos cómo camina. Está súper chulo. Además, este modelo tiene una particularidad. Está diseñado de cero el diseñador. Le ha puesto dos paletas de colores distintos. Si son machos, son hembras. La verdad es que llama mucho la atención porque es fácil de distinguir, incluso ya sin Spino, simplemente cuál es el macho y cuál es la hembra, por el tipo de color que tiene. Porque ambos tienen unos colores distintos. Podemos ver las animaciones con el clic izquierdo. Pegamos el típico mordisco. Fijaos que la animación que hace es distinta. Fijaos, no hace la misma animación cada vez que clicamos. Hay veces que la hace distinta. Hay veces que la lanza desde arriba. Otra vez hace el mordisco de abajo. Fijaos. Abajo. Abajo. Abajo también. Sale de todo. Arriba. ¿Lo habéis visto? Ahora vamos a probar el clic derecho. Zarpazo típico. Tecla C. Rugido. Muy guapa la animación. X no hacemos nada. R tampoco. Y este, el saltito. Un salto que yo creo que le falta un poquito de gravedad. ¿Vale? Personalmente. O sea, le falta un poquito la sensación de peso. En plan de que cueste un poco subir. Que el modelo tuviese que agacharse un poco y coger impulso para levantarse, ¿no? Pero bueno, la animación realmente, pues bueno, la básica está bastante bien. La animación de caminar está bien. Y aquí es donde viene un defecto para este modelo para mí. Primero, que le falta un pelín de corpulencia en las ancas traseras, en lo que son las patas. Para mi gusto creo que son demasiado estrechas. Fijaos. ¿Veis? Da la sensación de que realmente tiene poca musculatura. O está albérico. O sea, no tiene... Está súper delgado. Y la animación, el gran defecto que tiene este modelo es la animación de sprint. ¿Vale? La vais a ver. La empezamos a sprintar. Ves que la animación es demasiado rápida. ¿Veis? Se ve un poquito extraña. Realmente, cuando impulsa la pata hacia atrás, da una sensación como muy, muy, muy ficticia. ¿Vale? Es un poco... Un pelín raro. Pero la animación caminando normal realmente está muy bien conseguida. El desplazamiento por el terreno es muy guapo. Y la verdad es que el modelo parece un modelo creado desde cero. Está muy bien. No lo puedo garantizar que esté creado desde cero al 100%. No me lo sé. ¿Vale? No lo sé realmente. Yo creo que sí. Porque yo creo que está diseñado desde cero. Pero... Creo haber leído. Haber escuchado eso. Pero no lo puedo garantizar al 100%. ¿Vale? Vamos a ver las estadísticas ahora. A ver qué nos ofrece cada uno. Vamos a ver un poco la evolución que va a llegar a tener. Ahí tenemos niveles 180 domesticados y niveles 1. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Fijaos. Un nivel 1 tiene 568 de vida y tiene 160 de daño. Muy poquita vida. Estamos hablando de un pseudo-deruptor. Una cosa muy muy básica. Y un nivel 180 4580. ¿Qué nos estamos aprendiendo? ¿Qué nos damos cuenta de estos? 5600 y 425. Nos estamos dando cuenta que realmente tenemos auténticas bestias delante que realmente evolucionan y realmente son capaces de escalar muchísimo. A nivel de textura, pues bueno, veo algunos pequeños por el millas, ¿no? De diseño. Realmente aquí, por ejemplo, se ve un poco fugada la textura. Aquí se nota bastante el corte. El mapa de relieve está un pelín básico. Personalmente creo que se podría trabajar mucho mejor el mapa de relieve para que dé la sensación, mucha mejor sensación en las escamas. Pero bueno, la verdad es que para ser un modelo custom tampoco se le puede perder mucho más, ¿no? Bien, vamos a poner y vamos a vivir un poquito la experiencia con este colega. Vamos a ver qué tal. Por cierto, por si acaso no lo sabéis, habéis visto que aquí abajo a la derecha tengo dos bufos de temperatura. Este animal da un bufo muy similar al Basilosaurus. Si te alejas, por ejemplo, veis que no tenemos ninguno. Si te acercas, nos va a dar un bufo simplemente por proximidad. No tiene más. Debería saltar en cualquier momento. Ahí lo tenemos, ya ha saltado. Te da un bufo de temperatura. Fijaos, tenemos ahora mismo 300 y 243, ¿vale? Aquí nos vamos. Pasamos a tener 87 menos 37, ¿vale? Y nos acercamos y nos salta el bufo. 369, 243. Y si nos subimos, tenemos un segundo bufo automático que ya nos da 650, 524, ¿vale? De protección a las temperaturas. Tanto al frío como al calor. La verdad que es una auténtica bestia. Está muy, muy guapo. A mí lo único que me choca es un poco la animación y la detección del terreno es muy típica de los mods. Le cuesta muchísimo a los mods adaptarse a eso. Pues está ahí, ¿no? Bueno, ¿qué tiene? Que podemos saltar y podemos esquivar bastantes obstáculos, ¿no? Eso está bien. Ahora tenemos que comprobar la caída a ver qué tal. Vamos a ver cuánto pega este. El básico pega de ciento y poco. Vamos a ver cuánto pega estos grandes. 230... 320. Uf. Muchísimo para ser un animal de mod, ¿eh? Me parece muchísimo. 320 de más. La cadencia de pegada es muy rápida, tíos. Es brutal. Ganamos bufo de agua. Ganamos bufo de agua como el espino. Agüita, ya está. Este bicho pegado, hostia, como panes. ¿Hacemos algún tipo de sangrado? No. Pues mira, este ataque, por ejemplo, no tiene ningún sentido. No voy a decir por qué. Realmente, ¿qué ganamos atacando con los brazos cuando realmente muerden más deprisa con la mandíbula? Y los brazos hacen menos daño. No hacen de sangrado, no hacen nada especial. Vale. Fijaos. 320. 267. Y prácticamente la frecuencia de ataque es exactamente igual. No hay ninguna diferencia entre uno y otro. Vale. Vamos a ver aquí. Le vamos a dar cañe a este bronto. Este bronto nos debería costar bastante. Lo vemos. 267. Perdemos el bufo. 232. 278. 278. Vale. Hemos cazado un bronto. Es muy rápido. La verdad es que este tío no está nada mal. Ha cazado un bronto muy rápido. Vamos a probarlo en el agua. En el agua el espino raptor la verdad es que se maneja muy bien. Ahí lo podéis ver. Vamos a esperar aquí un momentito a que gane estamina. ¿Ganamos estamina en el agua? ¿O tenemos que bajarnos? Ganamos estamina estando montados en el agua. Brutal. Yo tengo estamina infinita, ¿no? Sí. Oxígeno infinito, perdón. Yo tengo oxígeno infinito, sí. Sí, sí, sí. No tengo ningún problema. Vale. Podemos atacar con las guerras. Vale. Con las guerras podemos atacar bajo agua. Y además hace un impulso cuando atacamos. Cuando pegamos el botón derecho hace un impulso hacia adelante un poco extraño. ¿Vale? Tengo que frenarlo un poco porque se abalanza. Como si tuvieses un coche con el freno de la mano echado y le acelerado a fondo. ¿Sabes? Está deseando salir para adelante. Pues esto es igual. Este está igual. Lo tengo que frenar pulsando el AS para frenarlo un poquito que no se mueva. Pero vamos. Le cuesta una auténtica barbaridad. Vamos a ver si tenemos algún... No tenemos ningún buffo especial aquí en el agua, ¿no? Aparte de lo que es el buffo del espino típico, ¿no? No hace nada más. Fijaos. Con las zarpas. Y realmente el ataque de las zarpas no tiene mucho sentido desde como está configurado. Porque prácticamente pega igual. La única diferencia pega igual. La ventaja que tenemos es que, bueno, ganamos 20 nivelazos. Fijaos. Tengo curiosidad por ver cómo regenera la vida. Porque estos tíos, por ejemplo, cuando comen carne de pez el espino, sí, tienen ahí más regeneración que el espino. Básicamente está usando esa habilidad el espino. Fijaos. Mientras mantengamos el buffo del agua, estar en el agua, y le demos de comer carne de pez, fijaos cómo se cura. Se cura una velocidad muy, muy, muy alta. Fijaos 100 de vida en un momentito. ¿Ves? Otro 100 de vida en otro momentito. Es que ganamos muchísima vida en muy poco tiempo. ¿Cómo escalamos en vida? Escalamos 600 puntazos de vida. 600 por punto. Va. Fuá. Brutal. ¿Y de daño? Ostras. Daño un 23. Esto va a ser brutal. Daño. Daño pura y duro. Este tío va a ser un destructor total. Buah. Qué pasada. Creo que se han pasado un poco incluso, ¿eh? Voy a quitar un poquito de peso, pero creo que hemos farmeado demasiado. De carne y todo. Vamos a intentar salir de aquí un poquito. A ver, voy a tirar aquí. Tengo monturas aquí. Esto, la verdad, me sobra. Y un escudo también. Son 45 quilazos, ¿sabes? Ahora mucho mejor. Eso es. Ahora sí. Vale, la verdad es que me gusta bastante el Spino Raptor. Quitando la animación de cuando camina, que se ve un poquito extraña. La verdad es que no está nada mal. ¿Cuánto vamos a pegar? Antes pegamos de 300, ¿no? Yo creo que ahora vamos a pegar unos 500, casi 600, creo, ¿no? 550, efectivamente. Véalo. Pega muy rápido. Pega muy rápido la mandíbula. Fijaos. Es que ese es el problema, que es que la mandíbula pega muy rápido y hace más daño. Con lo cual, ¿para qué atacar con el botón derecho, no? ¿Ves? Pegamos menos. Y la frecuencia de golpeo es más lenta. Con lo cual, está un poco... Eso no está bien pensado. Hombre, si me dicen que es por rol, porque el animal tenga ese rol, que, bueno, puede atacar de una forma u otra. Pues venga, compramos ese barco, ¿no? Pero técnicamente, no nos llevará mucho. Vemos a ver si exactamente es con la carne de pez con la que se cura deprisa. Técnicamente, pero, espera, si puedes atacar más, ¿para qué vas a atacar con menos? Eso es así. No tiene mucho sentido eso. Vamos a ver por aquí si vemos algo más en lo que podemos atacar. A ver, este tío con el daño que tiene ya prácticamente cualquier animal vanilla que te encuentres lo va a destrozar, ¿vale? Literal. O sea, este ya no... Guau, guau. Qué lagazo de la por esta zona. Vamos a cruzar para allá. Va a ser más cómodo, creo. Uy, esto es súper pillado ahora mismo. La zona del mapa siempre laggea un montonazo. Aquí hay un balguero. Pero siempre está laggeando muchísimo. ¡Uy, saltamos fuera del agua! Bueno, bueno, bueno. Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? ¡Uy, salta fuera del agua! Mira, mira, mira. Estoy nadando fuera del agua. Como un delfín. ¡Soy un delfín! ¡Soy un delfín, loco! ¡Soy un delfín! Mira, soy delfín. Y ya está. Sale fuera del agua. Ahí la tienes. Está un poco... Oye, es muy rápido fuera del agua. 589. Guau. Esto va a llegar... Yo creo que cuando terminemos de subirlo podemos llegar fácilmente a los... 700 largos, 800 de daño, ¿eh? Fijaos que estamos cazando una velocidad brutal. Le falta un pelín de estamina para ir sobradísimo y suave. Pero la verdad es que, fijaos, mira. Ya estábamos recuperando vida y el alquiler se pensaba que nos iba a dar, ¿sabes? Agüita. 343. 343 de daño. He perdido el buffo y lo ganamos en un momento. Ya está. Ya tengo buffo de nuevo. Es lo bueno de los bichos estos, ¿sabes? 615. ¡Guau! Brutal. Oye, pues eso me ha pasado. Me está gustando. Me parece bastante divertido. El único problema es la estamina, que la gastamos muchísimo. Pero yo creo que si le subimos... Ahora vamos a ver cuánto escala en esta mina. Vamos a intentar ganarle... Meterle un poquito de estamina. Para ver un poco la diferencia. Pero ahora mismo... Este bicho puede casi con cualquier cosa, yo creo. Ah, de hecho casi no. Puede con cualquier cosa. Pocos animales de mod podrían con él, ¿eh? Ahora mismo. Ahí está. Ya le hemos ganado un puntito. Vamos a acercarnos aquí. Ha pegado chas como panes. Que nos ha ido el buffo. Que tampoco es un drama. Porque este pega tantísimo. Fijaos, eso es una metraleta pegando, ¿eh? Es que es una metraleta, literal, ¿eh? Mira, mira, mira. A Lanquira también. ¿Cuántos escala en esta mina? Buah. Es cara una barbaridad. Le hemos metido 600 puntos en un momento. Creo que está un poquito pasado. Le sobra... Buah, lo hemos levantado al Tresceratos. Diría que le sobra un poquito de daño. No diría. No, sí, seguro que le sobra daño. Ahora ganamos el buffo. Y fijaos, lo bueno o la ventaja que tienes que te puedes meter en agua y salir de combate. Pero sales para afuera. Toma. Mira, mira. Este no me va a tocar, ¿eh? Mira, mira. ¡Pum! Buah. 600 en la cabeza, tío. Es brutal, ¿eh? O sea, escala... Escalado demasiado en daño. Tiene un escalado demasiado alto. ¿Vale? Básicamente, yo creo que ese es el problema del modelo. Bueno, no es un problema. Pero básicamente la configuración no me gusta tanto. Porque... Comparando con animales vanila. Si lo comparas con animales mod. Está muy bajo. Obviamente podría escalar muchísimo más. Además, con animales mod podría ser muchísimo más. Pero estamos ahora. Si lo comparamos con animales vanila, pues obviamente está un poquito pasado. Y los domina con facilidad. ¿No? No está nada mal. Y la animación. Bueno, cuando llevas un rato al principio te choca muchísimo la animación que tiene. Esta animación así... Rara. De cuando camina. Pues se ve un poquito rara. Pero una vez que ya te acostumbras un poco. La verdad es que ya se... Es más llevadera. Al principio choca. Al principio el pateo es hacia atrás. Así que hace raro. Al principio choca bastante. Bueno, ¿cuál te acostumbras? Más o menos. Yo por lo menos me estoy acostumbrando y ya más o menos paso un poquito del temario. Vamos a ver si por aquí vemos alguna otra cosilla que podamos revisar y podamos combatir con algo. Y así comprobamos un poquito mejor el spinoraptor. Que la verdad es que el modelo en sí está muy guapo. Pero creo que le sobra potencia. Yo creo que si a este colega le subes esta mina y lo pones a full... Es un destructor. Lo bueno es que se maneja bastante bien el agua. Me ha gustado. De hecho es mucho más ágil. Y fijaos lo que os digo. Se controla... Me recuerda muchísimo al control que nos da el Baryonyx. ¿Vale? En el agua no tenemos ningún ataque especial, ¿no? Nada, hace lo mismo. No hay animaciones especiales en el agua. Pues eso que me recuerda muchísimo al control que nos da el Baryonyx. Está muy chulo, pero... Y muy ágil. Aunque creo que está un poquito pasado también en el agua, ¿eh? Se gira demasiado. Y es demasiado potente, yo creo. Le sobraría un poquito de potencia a este dino. Para mi gusto, ¿eh? Algunos me dirán, bueno, que en teoría es un híbrido y tal. Vale, sí, sí. El aspecto sí, pero no lo valora. Sí, lo estoy valorando en un poco un tono general, ¿no? De cómo es comparación a otros animales del propio mod. Y yo creo que este en concreto... Está... Está potente. Está potente. Fijaos que en todo el tiempo que hemos pasado no lo hemos curado. No hemos metido ningún comando para curarlo. O sea, ha regenerado la vida solito. O sea, hemos recuperado simplemente dándole de comer, lo que sea. Le hemos metido... Eh... Cuatro mil de vida prácticamente así, ¿eh? O sea, es brutal. Bueno, aquí tenemos aquí un Parasauriotech. Y viendo un poco carnívoro. Bueno, aquí vemos por fin unos cuantos compis. Mira, a este lo voy a matar con las zarpas. Mira, toma. Y toma. Y toma. Ahí lo llevas. Toti, esos colegas. En un momento, ¿eh? Es brutal. Lo que sé que voy a hacer voy a ponerlo de día. Esto porque de noche no vamos a ver nada. Y como cuando salga de noche vamos a estar a ciega por completo. Y este es el paraíso de los ladrones. Fijaos lo que tenemos aquí. Direcciones, ¿eh? No me lo he podido cargar. He fallado, he fallado. Un compi... Uy, un Obigaptor, tío. Llevo tiempo buscando un Obigaptor en el primitivo. No encuentro ninguno. Vale, acabo de cambiar la hora para ponerlo de día. Porque se veía todo súper mega oscuro, ¿sabes? O sea, era en plan ya de noche y no vamos a ver nada en el vídeo. A ver si encontramos algo con lo que podemos enfrentar. También depende un poco del factor de suerte. Aunque realmente yo creo que lo tengo bastante claro lo que te he dicho supone, ¿no? Yo creo que es muy, muy potente. Y lo bueno es que es anfibio. O sea, podemos usarlo tanto por tierra como por agua. Un animal que es capaz de moverse por todos los terrenos. Y lo único que le lastra es esto. Que nos quedemos en estamina. Pero tampoco tarda mucho en regenerarla. Es una cosa que me sorprende muchísimo. No a mí todos los animales cuando son muy potentes. Una de las cosas que más le lastran siempre. Suele ser el tema de la... De la estamina, ¿no? Le suelen quitar estamina para que el tío no se excebe tanto. Y en este caso este, la verdad es que no. Le han dejado ir la estamina a tope, tío. Y es un destructor. Esto aquí es una pequeña plataforma nada más, ¿verdad? Sí, esto era una pequeña plataforma. Pasamos por allá. El modelo social. El modelo me gusta muchísimo. Tiene bastante daño de caída, ¿eh? Le he bajado como una sexta parte más o menos. Del hostiazo que le he pegado. Podemos saltar pequeños ríos. Lo bueno es que con este salto no tiene cooldown el salto. Y podemos evitar bastantes obstáculos, ¿eh? Gracias a él. Está muy bien. Lo que creo que no gana buffo de velocidad... ¡Guau! ¿Cómo sube por ahí? Lo que creo que este no gana buffo de velocidad por usar el agua, ¿no? Con la sensación de que no. Gasta mucho esta mira corriendo. A mí, ¿verdad? A ver. Por aquí no tenemos agua, ¿no? Ahí tenemos un riachuelo. Pero esta zona de aquí creo que no está sin spawn por esta zona del mapa. Creo que esto... Antes aquí había un overspawn gigantesco. Y creo que... ¡Oh, sí, sí! Que ha ganado buffo de velocidad. Bueno, cuando tiene la velocidad esto es demasiado, ¿eh? ¿Cómo va, tío? Es un Fórmula 1. ¡Ostras! ¡Qué rápido, ¿no? Con el buffo el agua está pasado, tío. De sobra velocidad. Ahora entiendo la velocidad de movimiento. Lo tienen adaptado... La animación la han adaptado a correr en el agua con buffo. Fijaos. Dentro de que se ve extraño... Se ve... Está cuadrada la velocidad esta, tío. Está un poco pasado, colegas. En ese aspecto está muy pasado. Es bestial. Y aquí sí. Lo podemos comprobar que esto realmente está vacío. Pero está abandonado por todos ya directamente, ¿vale? Pues, tío, lo vamos a ir dejando aquí. No hay mucho más que probar del Spino Raptor. Y os voy a enseñaros este modelo que yo creo que se lo merece porque es un modelo muy chulo. Pero no hay mucho más que probar. Ya hemos visto que realmente a lo que nos enfrentemos tiene ya 6.000 de vida prácticamente. Y lo que pegamos. Vamos a matar cualquier cosa de mod, sin mod, con mod, con lo que queráis. Es un destructor. No creo que haya ni mal mod que sea capaz de enfrentarse ahí de este perfil. Estamos hablando, ¿vale? La verdad es que incluso del propio Edition of Creatures no me suena ahora mismo ningún animal que pueda hacerle frente a esto. Pega demasiado rápido. Pega muy fuerte. La verdad es que está muy bien. Y encima, bufo del agua. Salta. ¿Qué más quieren, no? Le falta ralentizar. Y ese sería el combo. Pero bueno, a lo dicho, lo voy dejando aquí. Yo espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo, tíos. Un saludo. Y hasta la próxima.